Música Humachul, noches de terciopelo Me arrastro orejas por el suelo Luna llena y diablo sobre ruedas Carreteras perdidas de la tierra Agujeros negros llenan el espacio Mi cabeza estalla entre tus manos Remontando ríos en la selva Arrasando todo lo que queda Mayor Tom llamando a la tierra No hay respuesta, ya nadie contesta Agujeros negros llenan el espacio El mundo en llamas, esto se ha acabado Y tú eres lo primero El origen de todo este infierno Y tú eres lo primero Lo siento, me muero por dentro Blando un grueso, apláctame los sesos Creo que voy a perder los nervios ¿Cómo es posible que nos ha pasado? Está un gesto en los chinos, al granado Agujeros negros llenan el espacio El mundo en llamas, el mundo en llamas, esto se ha acabado El mundo en llamas, esto se ha acabado El mundo en llamas, el mundo en llamas, esto se ha acabado Y tú eres lo primero, el mundo en llamas, esto se ha acabado la noche, derribando todas las fronteras, bajo un cielo azul de terciopelo, soñaré que ya no tengo miedo, agujeros negros llenan el espacio, cuartos oscuros esto se ha acabado Y tú, eres lo primero, el origen de todo este infierno Y tú, eres lo primero, lo siento, me muero por dentro Y tú, viajaré hasta el fin de la noche, derribando todas las fronteras, bajo un cielo azul de terciopelo, soñaré que ya no tengo miedo Y tú, eres lo primero, ahora con todo lo que queda, te quiero, me muero por dentro No hay respuesta, ya nadie contesta